Buenas, cáncer. ¿Cómo están? Con el lío este del frío. ¿Qué manera de haber frío, caballero? Cáncer, suscríbanse, toquen la campanita dos veces, compartan y el dedito. Vamos a ver el cáncer de su... su trabajo, su vida, su salud, su familia. Bueno, lo primero que salió, cáncer, fue el éxito. Tienes un éxito total y rotundo. Problemas de papeles, todos se van a resolver. ¿Oíste? Entraron con el pie derecho. Parece que el cambio de presidente le va a ayudar a usted. Me da la ligera impresión. Vamos a ver. Caramba. Ajá. Dice aquí, coge las riendas de tu vida. Sigue adelante, coge fuerza para adelante. Que vas a ir adelante. Porque te han salido unas cartas de primera. Posible se te presente una mujer casada o un hombre casado ya mayor. Cáncer. Gracias por los mensajes, cáncer. Cáncer, tienen que tener mucho cuidado. Fíjate. Mucho... Mira, oigan bien esto que les voy a decir muy clarito. Cuidado con los robos, por favor. Cuidado con los robos y cuidado con un viaje que vas a hacer, que vas a hacerlo con éxito. Pero cuidado con ese viaje. No vaya a hacer cosas que te vayan a coger el dinero y te lo vayan a llevar. Entonces te quedes sin dinero y sin viaje. Tienes que coger bien la persona que tú decidas darle algún dinero o hacer un negocio con ellos. Algo. Algo te van a robar. ¿Oíste? Tienes que hacer las cosas bien hechas porque te puede salir el tiro con la culata. ¿Oíste? Te salió con mucho éxito, pero salió esta carta, que esta carta es malisísima. Y al lado del viaje, pero el viaje te sale con éxito porque es así, el viaje es con éxito. Dice aquí tiene, aquí hay mucho amor para dar y recibir. ¿Oíste? También dice que tienes a dos, no sabes con quién quedarte. También dice que cojas la rienda de tu vida. Y también dice que viene un éxito, un éxito muy rápido a tu vida. Dice sigas así como va. También hay una persona que te puede ayudar en un momento dado que tú necesites esa ayuda. ¿Oíste? Tienes que tener mucho cuidado con quién tú haces negocio. Tú estás como ofensiva. Y haces bien. Mucho cuidado porque ya yo te estoy advirtiendo lo que viene. Viene un viaje, pero viene delante del viaje una gente mala, una gente burlona, una gente que te puede coger para el trajín, una gente que te puede coger dinero si haces un negocio con él o con ella. Se te puede, se te puede, se te puede chivar porque te lo va a coger. No son personas de palabra, ¿entienden? No son gente que merecen respeto ni nada de eso. Son gente bandolera. Mucho cuidado. Ajá. Aquí te sale un cierre de un ciclo y un cambio drástico para ti. También que tienen los ojos tapados. Que tienen los ojos tapados y que tienen como en un círculo, un círculo vicioso en tu mente. ¿Entiendes? Cosa que necesites hacer con papeles, vas a salir adelante. Dice, va a haber justicia. Va a haber justicia contigo. Va a haber justicia en lo que es en el amor posible también. Dice, va a haber una relación estable. Va a haber una relación que van a formalizar el compromiso, ¿viste? Hubo un corte, pero un corte con éxito. Un corte que tú aprendiste con ese corte. Cosas que no sabías, ¿entiendes? Pero ya los ojos se te abrieron. Ya los ojos, ya estás como, no, ya tú estás, tú eres un aprendiz, ¿no? Ya estás, ya aprendiste. Ese corte, ese corte fue para que tú llevaras un fiasco para que tú entendieras lo que te pasó. ¿Entiendes? O tú vayas muy bonito o muy bonita a una persona, o esa persona te vayas muy bonita o muy bonito a ti. Te vuelva a salir que posiblemente te roben. Es el segundo viaje que te lo digo, ¿viste? Mi cáncer, óiganme bien. Vas a ir, vas a ir a un lugar que va a ser una fiesta o puede ser una despedida. También. O puede ser que alguien tenga dos y tenga que escoger entre tú y otra persona. Aquí te sale aquí una persona casada. Una persona casada que da mucho amor. Tú cogiste como un retiro espiritual por algo que te pasó, que te engañaron y te dolió muchísimo lo que te pasó. Tú estás reordenando tus ideas, ¿oíste, cáncer? Sí. Por un engaño que te hicieron. Pero, acuérdate que esto, esto que hay aquí, puede ser con el viaje que tú vayas a bar y te vayan a robar el dinero. Esto es engaño igual, igualito. O más malo, porque mira aquí que está. El papa de los HP. ¿Ve? Tienes que tener mucho cuidado, cáncer. Mucho cuidado. Porque te pueden estafar. Aquí sale también. Estás en una encrucijada. Una encrucijada en el pasado. En tu pasado. También sale alguien. Alguien que te va como a reclamar algo o algo que tú hiciste. Que no le gustó. También hay cosas que te han dolido. Algo que te dolió. Algo que te dolió muchísimo por algo que se terminó. Aquí sale que lloraste muchísimo. Lloraste. No dormiste. Posible no dormiste. Y... Y estabas muy deprimida. Dice que llevabas una carga muy grande para ti. ¿Viste? Una carga muy grande para ti. Y posible también. También te sale que te vas a enamorar o ya te enamoraste. También te sale que has llevado una decepción en tu vida amorosa. Ha llevado una decepción muy grande. ¿Viste? Y también te sale. Puede ser lamentación. También. Lamentación que hayas hecho algo. Y que no le haya gustado a otras personas. También. O matrimonio sin amor verdadero. Este es con una persona que no amas. También. Dice aquí que va a venir aires buenos para ti. Aires de estabilidad. De dinero. Y de una pareja que posiblemente se lleguen a querer los dos. Eso estás esperando. Pero mire. Nuevo comienzo ya viene. Te lo dije aquí. Pero ya está aquí. Ya el nuevo comienzo está aquí ya. Nuevo comienzo con mucha pasión. Pero dice que van a salir cosas a la luz que tú tenías guardado o guardadas. Dice también que es una persona muy infantil. Dice también que puedes tener una comunicación con alguien. O vas a tener palabras con alguien. Vas a conversar con alguien. Una conversación. Un sueño se va a cumplir. Y una ilusión. Dice te van a dar o tú vas a dar sentimientos del bueno. Vas a dar mucha vitalidad y abundancia de amor. El amor lo tiene cerca. Oye. El amor lo tiene cerca. Aquí sale o que alguien viene a ti por dinero o tú vas a alguien por dinero. También puede ser. Dice que el amor puro viene para ti. Vas a recibir una buena noticia. Vas a recibir como algo. O como algo como una medalla, como un logro. Vas a recibir un logro o algo que tú querías se te va a dar. Con éxito. Aquí te va a dar una sorpresa. Va a venir alguien del pasado posible del signo de tierra a darte o a regresar contigo. Dice tú tienes aquí más tranquilidad. Pero tú comprobaste quiénes eran tus amistades. Dice que tus amistades te dejaron a media. Como que no te ayudaron en algo que tú hacías falta. Que te hacías falta a ti. Vas a tener una manifestación posible. Una manifestación que tengas que tomar una decisión. Esa decisión que tú vayas a tomar. Tienes que tomarla sentada o sentado. Una decisión que tienes que pensar lo que vas a hacer. Lee todos los papeles que te den. Dice que alguien, alguien te está buscando. Dice aquí. Alguien te está buscando o alguien. Tiene tres. Dice vas a tener un problema de celo. Sí. Vas a tener un problema de celo. Una discusión. Dice tú no quieres mi gaja de amor. Lo quieres todo o no quieres nada. Estás pensando mucho lo que tienes que hacer para tu vida. Alguien va a venir del futuro muy rápido. Dice tú estás esperando a alguien que regrese. Tú estás esperando a alguien que regrese para... Pero tú dices que no va a regresar. Pero tú estás esperando lo que regrese. O esperándola que regrese. Cáncer, si no se han suscrito, suscríbanse. Toquen la campanita dos veces y compartan. Y pongan el dedito. Vamos a ver. Vamos a ver con dos cáncer. No, vamos a coger otra carta. Oye, esta carta de allá está caliente. Vamos a coger otra. ¿Dónde estás? Tranquil. Vamos a ver cáncer. Cáncer que tienes para su vida. Vicente, pasado y futuro. Dice como que en un pasado te dieron poco amor. Te dieron poco amor, te dieron migajas de amor. Pero yo te digo que esa migaja de amor fue por cuenta... Aquí está el brujo. Allí te echaron brujería para que pasara eso. ¿Qué te pasó? Cáncer. Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver. A los cáncer. Vamos a ver, mi vida. Cómo se va a arreglar tu vida. Vas a coger un retiro espiritual. ¿Oíste? Vas a coger un retiro espiritual para tener sabiduría. A ver cómo tú arreglas tu vida, tu futuro. Dice que van a dar una sorpresa. Mira, alguien, alguien te ha hecho también brujería. ¿Para qué? Para que no veas lo que tienes que ver. Para que no hayas visto lo que tú tienes que ver. De aquí para acá ya, tú no ves. Te tienen como un paledón ahí baja, ¿entiendes? No te dejan ver más allá de lo que ha pasado con tu vida. Es una persona mayor quien te hizo eso. Una mujer. Es una persona mayor y es una persona cortante. Una persona malísima. Una persona que el daño la alimenta a esa persona. Y por salirse con la suya hace lo que sea necesario. No le interesa nada. Aquí te sale que vas a recibir como una sorpresa o algo se te va a dar bien o un dinero que te debían te lo van a pagar. También puede ser. Dice, ¿tienes pensado de hacer negocio? Si tienes un negocio, lo vas a agrandar. Y si no tienes negocio, lo vas a poner. Aquí llega como te van a dar una propuesta de amor. Una persona que está enamorada o enamorado de ti. También puede ser del pasado. Pero tú estás como muy herida o muy herido. Estás como con algo que se terminó que te está arrancando el corazón. Te está arrancando el alma. Tú eres una persona muy amorosa, muy cariñosa. Dice que o te van a dar o tú vas a dar o tú dabas sentimiento en abundancia. Dabas vitalidad. Dabas abundancia de amor. Tienes que tener cuidado también con los rojos. Te vuelves y te repito. A la baja. Mira, te salió. Yo hablando de robo y la cogí en la mano ahora mismo. Mira. Aquí sale también que estás arrepentida o arrepentido de algo que tú hiciste. Estás también como si tú estuvieras con una persona que no te guste. ¿Entiendes? Vaya, que tú estuvieras con una persona para olvidar a otra persona. Puede ser. También cuidado con los robos. Cuidado con los engaños. Cuidado con las mentiras que te puedan hacer un negocio, te puedan pedir un dinero y desaparecerse y no hay pago. Con ese dinero ya van tres veces que te lo estoy diciendo te va a pasar. Veo muy repetida esa carta y esa carta es cortante para que tú sepas. También tú quieres un equilibrio para tu vida. Pero siempre pasan nuevos problemas, nuevos conflictos. ¿Verdad? También sale que tú estás como muy triste, como muy melancólico, como muy posible como marchita o marchito por algo que te hicieron, por un engaño. Tú tienes aquí un nuevo comienzo, un nuevo comienzo con mucha pasión, posible que pongan fija a una relación. Una relación aquí sale que va a haber una conversación de una relación, la relación va a ser como una relación estable, ¿no? Como para casamiento después. También tú jalabas más para una relación que la otra o el otro. Tú vas a salir adelante. Vas a tener triunfo. Cuidado que alguien te quiera por dinero. Tú vas a cerrar un ciclo o vas a tener un fin de un ciclo y un cambio drástico en tu vida. Vas como a renacer, vaya. Vas a sacar papeles legales que te llegan. Estás reordenando tus ideas a ver qué vas a hacer con tu vida. Estás así. Algunos de los cáncer, ¿oíste? No todos. Va a parecerse un hombre casado a la vida de las cánceres. Vas a cerrar un ciclo y abrir otro ciclo. Entonces te va a presentar una oportunidad de algo y tú te vas a tirar. Tú dices que el que no se riega ni gana ni pierde. Aquí sale un viaje al lado de que tú te vas a tirar por eso, posiblemente, sea que tú te vayas a tirar por ese viaje. Aquí sale un viaje con éxito. siempre ten muy en cuenta el dinero. El dinero que te lo vayan a quitar o te lo vayan que tú lo des y no lo veas más a la persona. El dinero se da cuando se termina el negocio, no antes. ¿Me entiendes? Alguien va a venir del futuro a darte amor. Un signo de tierra también. alguien te está buscando o estás intranquila o intranquilo. Tú es una persona muy bella o muy bello para ti. Vas a tener una conversación con esa persona. Tú te vas a ir de una relación. vamos a ver los ángeles del amor a ver a ver qué te dice a los cáncer. Vamos a ver. Los cáncer en el amor. Los cáncer en el amor. Dice un nuevo amor. Una persona ha despertado tus sentimientos románticos. Quiere decir que hay alguien que se está fijando en ti. Va a haber una reconciliación. Alguien de tu pasado está regresando a tu vida. Ajá. Dice que hay pasión. deja que tu corazón y tu alma canten de alegría. Asuntos familiares. Tu vida amorosa se beneficia al perdonar a tus padres. Dice aquí perdonar y aprender. A medida que liberas y sanas tu pasado experimenta más amor en tus momentos presentes. Bueno cáncer mis amores hasta que llegó. Besos para todos ustedes hasta la semana que viene.